El Marqués Aburrido, capítulo 5 de Bárbara Cartlán. Había cisnes deslizándose majestuosamente por el lago, con las cabezas en alto sobre sus arqueados cuellos y con las plumas blancas reflejadas en la superficie plateada del agua. Su gracia y belleza le recordó a las mujeres que había conocido, la forma en que la duquesa de Devonshire entraba en una habitación, su dorada cabeza resplandeciente con una tiara en forma de corona, moviéndose con una gracia indescriptible. Georgina Devonshire. Y ahora tenía que conformarse con una chicuela de oscuros cabellos llamada Lucrecia. Esther. Pensó en Esther, y ante sus ojos apareció la imagen de su cuerpo perfecto contra el fondo de la colcha de seda azul, desnudo, excepto por las dos hileras de perlas negras alrededor de su cuello. Esther, con sus hambrientos labios rojos, sus brazos tendidos hacia él, su cuerpo moviéndose contra el suyo. El marqués sintió una repentina urgencia de estar junto a ella, de estrujarla en sus brazos y sentir que la pasión brotaba entre ellos de manera irresistible. Una pasión tan abrumadora que podía hacerle olvidar todo lo demás. Esther la deseaba. El marqués detuvo los caballos de su faitón ante la entrada. Cambian esos animales, ordenó al palafrenero. Salgo hacia Londres ahora mismo. Subió la escalinata y entró en el gran vestíbulo de Merlingcourt. Necesito a Esther, y esta noche no quiero pensar en nada más, se dijo. Lucrecia oyó llegar los carruajes. Tenía los labios resecos y su corazón latía con violencia en medio de su pecho. Este era el momento que tanto había esperado. Para esto había trabajado hasta que, a veces, sentía que podía gritar de puro cansancio. Ivor Odrovsky era, según lo había descubierto, un perfeccionista. No se sentía satisfecho con nada que no fuera totalmente correcto y no permitía nada de segunda clase. En ocasiones casi llegó a odiarlo debido a su insistencia en que hiciera algo mejor, cuando ella estaba convencida de que era imposible. Y, sin embargo, todo el tiempo había comprendido que valía la pena, que solo alcanzando su meta, logrando lo que se había propuesto, tendría alguna posibilidad de cautivar al marqués. En mitad de las tres semanas que había concedido a Ivor Odrovsky comenzó a apreciar las diferencias. Aún antes que terminaran su ropa, sabía que no solo se veía diferente y actuaba en forma distinta, sino que ella misma había cambiado. Su vestuario era fascinante. Odrovsky comprometió los servicios de un joven francés que había escapado a Inglaterra porque no tenía deseos de servir en el ejército de Napoleón. Era un tipo sensitivo, casi femenino, con una enorme capacidad creadora. Los vestidos que diseñó para Lucrecia ya se veían hermosos cuando le presentó los dibujos para su aprobación. Pero cuando fueron ejecutados por una de las más costosas costureras de la calle Bond resultaron espléndidos. Las enseñanzas de Odrovsky lo abarcaron todo. El caballo de Lucrecia, su rostro, sus manos. Le enseñó a sombrear los párpados para que sus ojos parecieran más grandes y seductores. Le enseñó cómo un toque en las orillas podía hacerlos sesgados y misteriosos. Era demasiado listo para hacer que Lucrecia pareciera vulgar o exagerada. En el uso de los cosméticos. En cambio, logró hacer resaltar la claridad y la blancura de su piel, atraer la atención hacia sus ojos, hacia las curvas perfectas de su boca, y acentuar la impresión que producían sus cejas arqueadas combinadas con la perfecta simetría de su rostro. —Es usted muy hermosa, mademoiselle —le dijo en una ocasión—, pero recuerde que para ser de veras bella, necesita pensar bellamente. El ímpetu de la belleza debe venir del corazón. Un venero superficial nunca es suficiente. Lucrecia comprendió que era cierto y, como quería, con desesperación, ser bella para el marqués. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros que elevaban su espíritu o contemplando cuadros que deleitaban la vista. Trató de decirse a sí misma que había llegado el momento de apreciar el resultado de sus esfuerzos y que, por lo tanto, debía mantener la calma. Pero eso era difícil cuando sabía que abajo esperaba el hombre que ella había admirado durante cinco años. El hombre en el que había pensado y soñado. El hombre que se había vuelto una parte casi inseparable de su vida. Y, sin embargo, nunca lo había conocido. Lucrecia y su padre seleccionaron con gran cuidado el grupo que estaría presente en la cena. Era esencial, por una parte, comprendía Lucrecia, que no fuera gente demasiado familiarizada con ella, que pudiera comentar sobre el cambio que se había realizado en su personalidad. Sir Joshua invitó a varios hombres inteligentes e importantes. Había más hombres que mujeres y Lucrecia consideró que esto era preferible, puesto que deseaba que el marqués encontrara la velada estimulante para su intelecto. En realidad, el marqués se sorprendió al encontrar en el salón un hombre cuyos discursos había leído con admiración y otro cuyo libro había sido un éxito literario el año anterior. De manera subconsciente, el marqués había supuesto que sería muy aburrida la cena en la cual iba a ver por primera vez a Lucrecia. Pero ahora, mientras el champaña era distribuido a los invitados por lacayos de peluca empolvada, se halló respondiendo a conversaciones que eran en extremo interesantes para hacer el comienzo de una velada. Fue solo luego de más de 15 minutos cuando el marqués notó que Lucrecia no había aparecido aún. En ese momento, el mayordomo anunció con voz estentoria. La cena está servida, señor, y la señorita Lucrecia les ruega que no esperen por ella. —Debo pedir disculpas en nombre de mi hija —dijo Sir Joshua a sus invitados. En realidad, llegó muy tarde de Londres. Al parecer hubo un accidente en el camino. Conversando con un coronel de un ejército de caballería, que estaba en esos momentos con licencia, el marqués llegó al vestíbulo. En esos momentos escuchó al mayordomo exclamar, —Aquí viene la señorita Lucrecia, mi lord. El marqués siguió la mirada del mayordomo hacia lo alto de la escalera. Dos niñitos negros, vestidos con túnicas de lamed dorado y tocados con turbantes, avanzaban sosteniendo cada uno un enorme candelabro de oro. Entre los dos iba una mujer. Con lentitud, con una gracia y una dignidad incomparable, comenzó a descender la amplia escalera, escoltada por los dos negritos. Lucrecia llevaba puesto un vestido de color rojo, sangre de pichón, que hacía resaltar la blancura deslumbrante de su piel. Era transparente y permitía ver con claridad las exquisitas líneas de su figura. Al mismo tiempo, brillaba como lenguas de fuego con cada paso que daba. Alrededor del cuello llevaba un magnífico collar de rubíes. Había pertenecido a su madre, pero Lady Mary lo consideraba demasiado espectacular y lo había usado pocas veces. Tenía brazaletes de rubíes en las delgadas muñecas, y su cabello había sido peinado hacia arriba como una corona, salpicada con las mismas piedras rojas. Se veía totalmente diferente a todo lo que el marqués había anticipado. Se trataba de una mujer hermosísima, que representaba mucho mayor edad de la que tenía. Él se movió en forma automática hacia el fondo de la escalera, y cuando ella llegó a su lado, sin prisa alguna, le hizo una profunda reverencia. Se dio cuenta de que ella lo miraba a través de sus largas pestañas oscuras, mientras decía con voz muy suave, «Debo disculparme, mi lord, por haber tardado tanto en ponerme a sus órdenes». El marqués se inclinó, tomó su mano en la suya y la llevó brevemente a los labios. «Por fin nos conocimos, señorita Heatley», dijo él con su voz profunda. «Había comenzado a pensar que era usted una leyenda y que no existía en realidad». «Espero que la realidad no lo desilusione, mi lord. Usted sabe que en este caso eso es imposible», contestó el marqués con galantería. Los otros caballeros se habían adelantado hacia el comedor, y ellos avanzaron por el pasillo en la misma dirección, con los niños negros alumbrándolos. «Su séquito es espectacular», comentó el marqués con una insinuación risueña en su voz. «Me alegro que le parezca así», contestó ella. «Y usted, mi lord, es mucho más apuesto de lo que se ve a través de un telescopio». «¿De un telescopio?», exclamó el marqués lleno de asombro. «Habían llegado al comedor y tuvieron que suspender la conversación hasta que todos quedaron instalados en sus respectivos puestos, y se inició la cena». Pero el marqués no pudo resistir la curiosidad y en primera oportunidad preguntó a Lucrecia. «¿Quiere explicarme, señorita Heatley, qué es eso del telescopio?» «¿Cómo hubiera podido disfrutar de las bellezas de Merlin Court y la magnificencia de su dueño, sino desde el mirador?» «Por supuesto», exclamó el marqués después de quedarse un momento pensativo. «El mirador de la colina Comp. Yo solía ir cuando era niño». «Entonces recordará que ofrece una excelente vista panorámica de Merlin Court», dijo Lucrecia, con una mirada traviesa. «Admito que resentí de manera profunda el hecho de que su padre hubiese comprado al mío, el bosque de Comp, porque ya no pude cabalgar más por allí». «Es muy hermoso en primavera», sonrió Lucrecia. «Me encantaría que usted me mostrara mis antiguos lugares de juego», dijo el marqués. Y añadió después de un momento. «Así que me observaba a través de un telescopio. Me habría aturbado mucho saberlo. No se imagina cuánto deseaba conocerlo», confesó Lucrecia. «Pero tuve que conformarme con imaginar situaciones en las que nos conocíamos por casualidad». «¿Qué tipo de situaciones?», preguntó el marqués con una sonrisa divertida. «A los catorce años tenía yo una imaginación muy fértil. Algunas veces me imaginaba que la casa se incendiaba, y usted me rescataba en el último momento, antes que el edificio en llama se viniera abajo». «Me alegro de que eso no haya sucedido», comentó el marqués, mirando a su alrededor, aquella habitación de proporciones perfectas, con sus cuadros magníficos, y sus valiosos muebles. «Y algunas veces lo rescataba a usted», continuó Lucrecia. «Del fuego, de una epidemia, pero más a menudo de un dragón, solo que además era un dragón con un rostro de gata». El marqués echó a reír de buena gana. «Ahora veo que lamento más que nunca no haber venido a presentarles antes mis respetos. Ya le he pedido disculpas a su padre. Estoy segura de que se le habrían fastidiado mucho mis tonterías juveniles». «¿Así que ya no deja volar de ese modo su fantasía?», preguntó el marqués. «Descubrí que si no podía atraer al príncipe azul, había todavía otros hombres en el mundo», contestó Lucrecia. El marqués la miró con cierta incertidumbre. Entonces, antes que pudiera hacerle más preguntas, Lucrecia se volvió a conversar con el caballero de al lado. Cuando terminó la cena, Lucrecia llevó a las damas del comedor al salón. Había pedido a Sir Joshua que no apresurara a los caballeros, y se procurara que el marqués encontrase interesante su conversación. Empezaba a hacerse tarde cuando los caballeros llegaron, por fin, al salón. Varias de las damas, que habían venido con sus respectivos maridos, sugirieron que ya era tiempo de regresar a casa. Algunas parejas se despidieron, y cuando quedaban solo unos cuantos invitados, el marqués se apartó del hombre con el que había estado hablando para, entonces, acercarse a Lucrecia. «¿Puedo hablar a solas con usted un momento?», preguntó. «Por supuesto, mi lord». Lucrecia lo condujo hacia un saloncito. Olía a sus cenas. No solo las había en grandes floreros sobre las mesas, sino que crecían en unos macetones, a ambos lados de la chimenea. Como las noches eran todavía frías, el fuego estaba encendido. Y solo había unas cuantas velas en los candelabros de plata adheridos a los muros, iluminando la habitación. Con una rápida mirada, el marqués vio que había allí otros tesoros tan valiosos y delicados como el resto de la casa. Los muebles eran de la época de Carlos II. Había espejos en finísimos marcos y cuadros de una belleza excepcional. «¡Qué preciosa habitación!», exclamó el marqués. «Me permite añadir que es un marco perfecto para usted». Lucrecia se había acercado a la chimenea y estaba observando las llamas. No solo lanzaban reflejos sobre su vestido, sino que las suaves curvas de su cuerpo se recortaban contra la luz que irradiaban. Entonces, con esfuerzo, dijo. «Quería verte a solas, Lucrecia. Espero que me permitas tutearte y llamarte por tu nombre, porque tengo un presente para ti». «¿Un presente?», preguntó Lucrecia. El marqués sacó una estucha de terciopelo de su chaqueta de gala, la abrió, y Lucrecia vio un enorme brillante, rodeado de brillantes más pequeños, montado en un anillo que, además de ser muy bello, era único en su diseño. «Es parte de un juego», le explicó el marqués. «¿Qué espero? Aceptarás el día que nos casemos. El anillo es el tradicional de todas las novias que ha habido en mi familia». «Es precioso», exclamó Lucrecia. Extrajo el anillo del estuche, extendió su mano izquierda y él lo colocó en el dedo anular. Entonces se llevó la mano de Lucrecia a los labios. «Me siento muy honrado», dijo con suavidad. «Que hayas consentido en ser mi esposa. Haré todo lo que esté a mi alcance, Lucrecia, para hacerte feliz». Por un momento, ella lo miró a los ojos y se sintió estremecer ante el contacto de su mano y la profundidad de su voz. Algo indefinible pareció pasar entre ellos, algo que parecía ser difícil hasta respirar. Entonces, temerosa de la intensidad de sus propios sentimientos. Lucrecia se obligó a decir con ligereza. «La suya, mi lord, es la tarea más fácil». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el marqués, soltando su mano. «Usted tratará de hacerme feliz», contestó Lucrecia. «Pero yo tendré una tarea más difícil. Evitar que su señoría se aburra». «¿Qué me aburra? Sin duda alguna, usted sabe que en el condado se le conoce como el marqués aburrido. No es cierto. No tenía la menor idea de que ese fuera mi apodo. Así que comprenderá lo difícil que va a hacer para mí evitar no solo que un bostezo asome a sus labios, sino que la demás gente se dé cuenta de ello». Habló en tono burlón y después de un momento, el marqués dijo «Sospecho, Lucrecia, que estás tratando de provocarme, y no sé si debo besarte o darte una azotaina». Lucrecia se alejó de él. Entonces lo miró por encima del hombro. «Siento informarle, mi lord, que tales actos, por deliciosos que sean, están reservados a mis amigos íntimos». Se detuvo antes de añadir, y no había ahora la menor duda de que estaba provocándolo. Tal vez, cuando lleguemos a conocernos mejor, tales ideas resulten dignas de mayor consideración. El marqués dio un paso hacia ella, pero Lucrecia había llegado ya a la puerta. La abrió y había entrado de nuevo en el salón antes que él pudiera darle alcance. Mostró su anillo a su padre y a los pocos invitados que quedaban aún. Entre las expresiones de admiración, no exentas de envidia, el marqués se despidió. «¿Puedo venir a verte mañana?», preguntó a Lucrecia en voz baja. «Espero que su señoría no piense que soy difícil», contestó ella. «Pero me temo que tengo que volver a Londres. En realidad, dudo mucho que podamos vernos antes de nuestra boda. Yo también estaré en Londres pasado mañana. Espero que me permitas visitarte». Lucrecia titubeó, en forma deliberada, antes de decir, «Su señoría comprenderá que en momentos como este hay muchas personas a las que uno debe decir adiós. No es fácil lastimar a aquellos a quienes uno ha querido». Era inconfundible la insinuación que había en sus palabras y en su manera de decirlas. El marqués la miró con fijeza. Entonces Sir Joshua se reunió con ellos y ya no hubo oportunidad de hablar en la intimidad. Fue hasta que el último de los invitados se hubo oído que Lucrecia, ya a solas con su padre, se dejó caer en el tapete junto a la chimenea e inclinó la cabeza. Los ojos de Sir Joshua eran muy tiernos al observarla. Como ella no dijera nada, él murmuró después de unos momentos. «Resultó lo que tú esperabas». «Es todavía más apuesto, más impresionante, más abrumador de lo que yo pensé», contestó Lucrecia. Levantó la vista hacia su padre y él comprendió lo que le estaba preguntando en silencio. «A menos que sea muy mal juez de los hombres», dijo con lentitud. «Y tú sabes que no lo soy. Estás sumamente intrigado. No resultaste ser lo que él esperaba». «No, eso fue evidente. Nada de lo que vale la pena obtener se consigue con facilidad, y siempre toma tiempo». «Nunca he sido muy paciente que digamos», exclamó ella riendo. «Tendrás que serlo en esta ocasión», le advirtió Sir Joshua. «Lo sé, pero no va a ser fácil». En el fondo de su corazón agregó que iba a ser doblemente difícil, porque ya amaba al marqués, con una intensidad que casi le daba miedo. Sir Joshua tenía razón al pensar que el marqués se sentía desconcertado. Mientras se dirigía de regreso a Merlingcourt, se sorprendió pensando en el brillo provocativo en los ojos de Lucrecia y en la forma en que durante toda la velada había sostenido un duelo de palabras con él. «Es hermosa», pensó y comprendió que adornaría su mesa y luciría las joyas de los Merling de manera inesperada. Pensó también que el príncipe de Gales y sus otros amigos personales, todos ellos muy exigentes respecto a las mujeres, admirarían mucho a Lucrecia. Entonces, para su sorpresa, se encontró preguntándose qué tipo de esposa resultaría. Se dijo ahora que había dado por hecho que Lucrecia sería una jovencita tranquila y dócil, que haría lo que él quisiera y que se quedaría en Merlingcourt si él deseaba estar solo en Londres. El marqués tuvo la sensación de que se había metido en un laberinto del que no le iba a ser fácil salir. Se durmió pensando en Lucrecia y despertó varias veces en la noche para pensar de nuevo en ella. Llamó a su valet mucho más temprano que de costumbre y ordenó que le prepararan un caballo. Era una mañana magnífica. Nunca había tenido una primavera tan tibia, ni apacible como aquella, ni anuncios tan tempraneros de un buen verano. Era casi como si los elementos naturales se estuvieran burlando de Napoleón, que había estado esperando en vano todo el verano pasado a que soplasen los vientos adecuados y la marea conveniente para lanzar las casas que esperaban en las costas francesas la oportunidad de invadir Inglaterra. Sin embargo, debido a que todavía era temprano, el viento era lo bastante frío como para que el marqués lo considerara estimulante. Su caballo estaba muy fresco y él disfrutó de la secular lucha entre el hombre y la bestia hasta que por fin logró someterla. Entonces, dándole rienda suelta, galopó a través del parque y giró hacia la milla. Esta era una larga banda de pasto en la que su padre solía ejercitar sus caballos. Pero debido a que bordeaba con la tierra que había sido vendida a Sir Joshua, el marqués había evitado el lugar desde que heredara Merlingcourt. Cuando llegó a la milla, fue con una sensación de placer que comprendió que la barda de madera que había erigido Sir Joshua para marcar el límite de su propiedad, de pronto desaparecería y Merlingcourt recuperaría entonces sus proporciones originales. De pronto escuchó detrás suyo las pisadas de un caballo al galope. Cuando volvió la cabeza para ver quién se acercaba, pasó a toda velocidad junto a él. Al hacerlo, reconoció al jinete. El marqués captó por un instante la mirada risueña de dos ojos azules y la curva de unos labios rojos. Entonces Lucrecia se adelantó y el marqués se dedicó a seguirla. Comprendió en el acto dos cosas. Primero, que Lucrecia montaba de manera excepcional. Segundo, que traía un caballo tan bueno, sino mejor que el suyo. El marqués era famoso por su habilidad a caballo y el que montaba estaba muy bien dispuesto a perseguir a cualquier criatura de cuatro patas. No obstante, mientras galopaban por la milla, el marqués comprendió que iba a ser difícil alcanzarla. Su traje de montar de terciopelo verde esmeralda revelaba lo diminuto de su cintura. De su sombrero alto se desprendía un velo de gasa que flotaba al viento, como una bandera de desafío. Por más que se esforzó el marqués, no logró darle alcance. Al llegar casi al final de la milla, frenó su caballo con destreza, convencido de que Lucrecia haría otro tanto. Pero ella saltó la barda de madera y se perdió entre los árboles. Sin embargo, antes de saltar se había vuelto un instante hacia él que pudo recibir una sonrisa burlona en sus labios. El sentimiento de frustración que le produjo la desaparición de Lucrecia en el bosque habría de repetirse varias veces en la semana siguiente. Al principio, el marqués no había creído que fuera seria la intención de Lucrecia de no verlo antes de la boda. Imaginaba que debía tener muchas cuestiones de último momento que atender, además de decir adiós a sus amigos, como le había explicado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.